El hombre que usted ve caer de las gradas tratando de atrapar una pelota de béisbol murió anoche víctima de un golpe que se pegó en la cabeza. Shannon Stone de 39 años y de profesión bombero estaba con su hijo viendo el juego de los Rangers de Texas contra atléticos de Oakland cuando un jugador batió una pelota que rebotó cerca de donde se encontraban ambos y la esférica cayó en el campo de juego. Stone le gritó al jugador, Josh Halminton, que le regalara la pelota y cuando el jardinero de los Rangers se la tiró, Stone trató de atraparla con su guante pero perdió el equilibrio y cayó desde una altura de más de 6 metros en el área donde se encontraban los lanzadores del equipo de Oakland. Un piche relevista de los atléticos dijo que escuchó al hombre hablar cuando lo atendían los paramédicos y les pedía que por favor vieran a su hijo, que estaba arriba en las gradas. Una ambulancia se lo llevó al hospital, pero en el camino falleció de un infarto. Esta es la segunda caída mortal en un estadio de las Grandes Ligas durante la presente temporada. En mayo, un hombre de 27 años de edad murió después de caer a unos 20 metros y se golpeó la cabeza en el concreto durante un partido entre los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona. Hace un año, en el mismo estadio de los Rangers de Texas, otro hombre que casualmente también dio oficio bombero, cayó tratando de tomar una pelota y se fracturó el cráneo, pero afortunadamente logró sobrevivir. Para el canal de las noticias, Juan Brito.